Bienvenidos a un nuevo vídeo donde les muestro cómo hacer esta blusa. Empezaremos con el patrón básico, ya aquí lo tengo listo, les dejaré el link en la descripción para que lo puedan hacer. Si ustedes hacen el patrón con la pinza en el costado, está bien, no importa, ustedes la pueden trasladar a donde ustedes deseen. Así que en esta ocasión utilizaré este, que es el básico que ya yo les enseñé anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es a marcar el largo total de la blusa. En esta ocasión utilizaré un largo de 63 cm porque la blusa va por dentro del pantalón, entonces ahí hacemos una línea que quede un poco curva en el costado. A mí me gusta más así, siento que da mejor horma, pero si ustedes la quieren recta también la pueden hacer. Ahora definiremos lo que es el escote. Como ustedes pueden ver, es un escote un poco alto, así que lo dejaré con el escote básico, que son 9 cm hacia la parte de abajo y 7 cm hacia el ancho. Pero aquí le quitaré 1.5 cm para que no quede como muy al cuello, entonces de ahí sí le voy a abrir un poquito, pero en la parte de abajo queda igual. Así que esta parte de aquí ya no nos sirve, sino que tenemos un nuevo escote. Entonces a partir de esa línea vamos a medir el ancho de la tira que lleva en el escote. En este caso la voy a hacer de 2.5 cm, entonces vamos marcando los 2.5 cm alrededor. Si la quieren más ancha o más angosta, ya es a gusto personal. Y aquí ya tenemos marcada la tira del escote. Ahora voy a trasladar la pinza hacia el costado, voy a bajar 6 cm desde la sisa y ahí voy a hacer una línea para trasladar la pinza. Antes voy a sacar este patrón para poder abrir la pinza por el costado. La tela que voy a utilizar es 3, pero yo le voy a hacer una pinza porque siento que da mejor horma, pero si ustedes quieren eliminar las pinzas y dejarlas sin pinzas, entonces también lo pueden hacer. Esta pinza de aquí del talle la voy a dejar como holgura porque la blusa no queda tan ajustada, pero en caso de que ustedes quieran eliminar la pinza, pues simplemente miden 3 cm aquí en la cintura y la eliminan por el costado. En la parte de arriba la blusa lleva una costura que divide las dos telas que lleva la blusa, entonces voy a marcar aquí a la altura deseada, en este caso voy a bajar 10 cm y ahí voy a hacer una línea que llegue hasta la sisa y ahí es donde iría el corte. Si ustedes lo quieren más abajo también es decisión personal. Para la parte de atrás, aquí ya tengo el patrón, voy a utilizar el delantero para marcar el costado para que nos quede igual. Aquí voy a hacer una marca y también voy a hacer la línea de abajo. La pinza del talle también la voy a dejar como holgura para la parte de atrás. Y aquí arriba también vamos a hacer una línea ya donde ustedes deseen que vaya la costura, en este caso voy a bajar unos 14 cm y ahí voy a hacer la línea que es donde va a dividir las dos telas que lleva la blusa. Aquí en el escote abrimos 1.5 porque fue también lo que le quitamos a la parte delantera, entonces para que nos quede igual y bajamos un poquito más para que no quede tan alta en la parte de atrás. Entonces ya este escote de acá arriba no nos sirve, ahora tenemos un nuevo escote. Y de ahí hacia abajo vamos a medir lo mismo que medimos en la parte delantera, 2.5. También lo medimos en la parte de atrás para marcar la tira que lleva también la blusa en la parte de atrás. Algo que deben tener en cuenta cuando hagan un escote alto es por donde les va a entrar la blusa. En caso de que no le vayan a poner cierre deben hacerle un agujero en la parte de atrás para que les pueda entrar la cabeza, porque luego les queda el escote muy angosto y no les va a entrar la blusa. Así que voy a entrar aquí un centímetro, lo voy a marcar para hacer como especie de una lágrima en esta parte. Es un agujero que va a llevar la blusa en la parte de atrás para dar amplitud al escote y poder entrar la blusa. Entonces ahí llevaría un botoncito. Así que aquí ya lo saqué, miren aquí nos queda el espacio para el agujero. Entonces antes de dividir aquí la blusa voy a marcar la parte de atrás y también voy a marcar la parte delantera para luego no confundirme. Entonces ahora sí podemos dividir por aquí por donde habíamos marcado y podemos eliminar esta parte de arriba que luego se la vamos a agregar. Y lo mismo vamos a hacer también con la parte delantera. La blusa que yo estoy haciendo es en una tela elástica, pero si ustedes tienen otra tela también la pueden hacer en una tela rígida, pero deben tener en cuenta como ya les dije por donde les va a entrar la blusa. Listo, entonces aquí ya tendríamos la parte delantera y la posterior lista. En la descripción del video les dejaré el link para que puedan ver el patrón de la manga larga. Entonces ahí lo pueden mirar. La tela que voy a utilizar para la blusa es un crepé, es elástico como les mostré, miren tiene bastante elasticidad. Entonces esta es la que voy a utilizar y tiene bastante caída también. Y para la parte de arriba de la blusa y para las mangas utilizaré esta mallita que también tiene elasticidad y también es bastante suave y tiene caída. Entonces esta tela que voy a utilizar para la blusa tiene algo especial, es que ella no estira hacia el ancho sino hacia el largo, o sea hacia el hilo de la tela. Por lo tanto no voy a ubicar la tela así como normalmente cortamos porque así no estira mucho, sino hacia el otro lado donde tiene mayor elasticidad. Así que deben tener en cuenta esto también al momento de cortar una blusa. Así que doblamos un trozo de tela y vamos a ubicar el patrón de la parte delantera, el de la parte de abajo, así que nos quede hacia el doblez de la tela. Entonces si la pinza del costado les queda muy grande hay una forma de cortarlo, utilizan así un pedazo de papel, lo envuelven como si fuera una bolita y lo van a ubicar aquí debajo del busto. Y ahí la pinza les va a cerrar un poquito, le ponen alfileres y lo cortan. Pero en este caso yo no lo voy a hacer así, sí voy a disminuirle el tamaño a la pinza pero abriendo la blusa por acá abajo. Entonces voy a distribuir este espacio entre la pinza del costado y aquí la parte que voy a abrir. Primero para que la pinza no nos quede muy ancha y también para darle un poco más de holgura a la blusa. Entonces abrimos hasta aquí y ahora podemos abrir en la parte de abajo y miren que la pinza del costado cierra un poco. Entonces así también lo pueden hacer ustedes, aquí yo no lo voy a abrir tanto porque ya la tela no me da más espacio. Y porque de todos modos quiero que me quede la pinza del costado. En caso de que quieran eliminar por completo esa pinza simplemente abren totalmente el patrón y ahí la blusa les queda un poco más ancha en la parte de abajo. Entonces le voy a poner alfileres y la voy a cortar dejando espacio para las costuras. Especialmente aquí en la parte de la pinza hay que dejar un espacio hacia afuera para que al momento de hacer la pinza no nos haga falta tela. Y también le dejan para el ruedo. Bueno aquí ya terminé de cortar así que voy a marcar dónde empieza y dónde termina la pinza. Y en esta parte de aquí recuerden que la pinza nunca llega hasta la altura de busto sino un poco más afuera. Entonces aquí marqué unos 4 centímetros. Y aquí tengo también la parte de atrás que la vamos a cortar dejando la misma cantidad para costuras. En caso de que quieran hacer la pinza en la tela simplemente la marcan y luego la hacen. Ahora tenemos que cortar las tiras que van fruncidas pero antes de sacar esas tiras voy a cortar la manga. Entonces aquí uní los dos extremos de la tela y la voy a doblar para sacar las dos mangas juntas. Entonces doblamos y vamos a buscar el patrón de la manga y lo vamos a cortar también dejando aumento para costuras en todos lados. Una vez hayamos cortado la manga entonces vamos a hacerle un piquete en la parte de arriba para marcar el centro. Y ahora vamos a cortar los puños. Como es una tela elástica estos puños los dejé del tamaño del contorno de la mano. Entonces los corté doble y miden de ancho 10 centímetros. Así que no les dejé tampoco aumento para costuras. Aquí voy a sacar ahora las tiras que van fruncidas tanto en la blusa como en la manga. Entonces las voy a cortar de 7 centímetros para que me queden de 5. Simplemente voy a cortar unas tiras largas del mismo tamaño para luego fruncirlas. También vamos a doblar un trozo de tela y a cortar la parte de atrás dejando aumento para costuras excepto aquí donde va la lágrima porque ahí vamos a poner un sesgo. Y la parte delantera también doblamos otro trozo de tela que quede así al doblez y lo ubicamos para cortar dejando también aumento para costuras. Ahora vamos a cortar lo que es la tira que va aquí en el escote. Para eso vamos a medir el escote. Entonces voy a medir el delantero. Medimos el escote del patrón que tenemos aquí del molde. Este mide 17 centímetros. Seguimos midiendo el de la parte de atrás. Y esto me da un total de 30 centímetros. Entonces sería por 2 porque como esto está doble, estamos midiendo solo un lado. En total serían 60 centímetros lo que mide el escote. Esa medida del escote la vamos a multiplicar por 0.9. Es decir, es como si le estuviéramos sacando el 90% a la medida del escote. Esto es para las telas elásticas porque el sesgo debe quedar más angosto que el escote para que no se les caiga, sino que les quede bien. Entonces en este caso me dio 54 centímetros. De ese tamaño vamos a cortar la tira que va en el escote. Para saber cuánto debe medir la tira de ancho, entonces vamos a fijarnos en cuánto le hayamos quitado al escote. En este caso le quité 2.5, entonces como va a doble serían 5 centímetros. Más 2 centímetros para costuras serían en total 7 centímetros. Entonces cuando lo doblen y lo cosan ya les queda de 2.5. Y recuerden también que el largo de la tira serán los 54 centímetros que habíamos sacado para el escote. También he sacado otra tira que mide 3 centímetros para lo que es el sesgo que va en la parte de atrás. Así que vamos a abrir la parte de atrás y vamos a coserla por los hombros con el delantero. Aquí tengo la parte delantera, entonces la ubicamos derecho con derecho y la cosemos a un centímetro por los hombros. También vamos a tomar las tiras que hemos cortado y las vamos a fruncir por uno de los lados. Entonces les voy a mostrar cómo hago yo el fruncido, aunque ya se los había mostrado en el video anterior, pero se los voy a mostrar acá nuevamente. Lo que hago es que empiezo a coser a más o menos un 1.5 desde la orilla para que me dé espacio para ir frunciendo la tela con los dedos. Y ahí voy cosiendo lentamente y voy frunciendo la tela y así me va quedando. Así que lo pueden hacer de esta forma o como ustedes deseen. Bueno, una vez tengamos ya las tiras fruncidas, entonces voy a coserla aquí a la parte delantera. Así que ubicamos el lado derecho que va también hacia arriba. Y voy a marcar el centro en la parte de abajo de la blusa para ubicarla junto con la parte de arriba. Entonces la voy a abrir también con el lado derecho hacia arriba. Vamos a poner aquí el fruncido. También voy a buscar el centro en la parte de arriba para que me quede bien centrada la blusa. Entonces ubicamos aquí el fruncido en el centro. Se fijan que aquí en el costado no les vaya a quedar muy adentro porque luego no les va a dar hasta la sisa. Entonces que quede un poquito afuera y vamos a unir las partes que marcamos aquí. El centro de la parte de arriba y la marca que hicimos en el centro de la parte de abajo. Ponemos un alfiler y vamos a coser de un lado a otro a un centímetro. Bueno, aquí ya terminé de coser. Entonces vamos a hacer lo mismo también en la parte de atrás. Pero antes vamos a coser el sesgo aquí en la parte que dejamos el agujero. Entonces tomamos el sesgo y lo vamos a coser por el revés de la tela de la blusa. Y el sesgo con el derecho de la tela hacia abajo. Vamos a coser a un centímetro estirando un poco, sobre todo ahí en la parte que está curva. Una vez hayamos cosido, entonces vamos a doblar el sesgo hacia la parte de afuera. Doblamos una vez y dos veces y vamos a coser por encima de la costura que ya hicimos. Bueno, aquí ya terminé de coser el sesgo en ambos lados. Entonces voy a montar uno sobre el otro y vamos a pasar una costura. Lo hago así para que cuando cosa la parte de abajo no se vaya a ver la pestaña que va a salir acá en la parte de arriba. Entonces ahora sí podemos coser la parte de abajo. Aquí la tengo. También marqué ya el centro. Entonces vamos a ubicarla así como va a quedar. Ponemos también nuestro fruncido y vamos a coser a un centímetro de un lado al otro. Vamos a poner un alfiler también ubicando el centro de esta parte con el centro de la parte de abajo para que no se nos corra. Y ahora sí podemos coser. Listo, aquí ya terminé de coser, entonces ahora vamos a coser la manga. Esta parte se la voy a mostrar un poco rápida porque como les dije, ya les había explicado esta manga en la clase anterior. Entonces pueden ir a mirar ese video. Simplemente van a ubicar aquí el fruncido desde donde ustedes quieren que empiece hasta donde quieren que termine. Le van a poner alfileres para que no se les corra. Si quieren pueden pasar primero una costura a un centímetro para que lo fijen y luego entonces le pegan la manga. O la pueden hacer así directamente si lo desean. Entonces van a coser la manga de un lado al otro a un centímetro cosiendo también el fruncido. Y lista, aquí ya terminé de coser ambas mangas. Miren que aquí queda el fruncido metido. Miren, no queda con la orilla afuera ni nada. Así que ahora vamos a coser las pinzas para poder cerrar la blusa por el costado. Aquí ya terminé de coserla, van hacia la parte de arriba, ya están planchadas. Ahora sí podemos cerrar la blusa. Así que vamos a empezar a coser desde las mangas. Se fijan que las costuras de la sisa coincidan. Y vamos a coser hasta la parte de abajo. Listo, aquí ya terminé de coser. También le pasé la fileteadora. Ustedes le pueden hacer zig zag si lo desean. Entonces la voy a ubicar por el lado derecho para ir a planchar esta parte. Ahora aquí tenemos los puños, así que los vamos a cerrar por el costado, pero abiertos para que la costura quede por dentro. Entonces los cerramos así a un centímetro. Una vez los hayamos cosido, entonces vamos a marcar el centro en ambos lados para ubicarlo en la manga. Ahora sí podemos doblarlos así, porque recuerden que el puño va doble. Entonces vamos a ubicar las costuras juntas y los piquetes también deben coincidir para que nos quede bien. Ahora vamos a tomar también la manga y vamos a buscar el centro de aquí, de la manga, aquí en la parte de abajo donde vamos a coser el puño. Ahí también vamos a hacer un piquete. Así que voy a ubicar la manga por el revés para que se me haga más fácil coser el puño. Entonces la voy a voltear y voy a ubicar la costura del puño con la costura de la manga. Ahí también vamos a poner un alfiler para que no se corra. Recuerden que en este caso el puño queda más angosto porque esta tela estira. Pero si la tela que ustedes utilizan no tiene elasticidad, entonces el puño debe quedarle del tamaño de la manga. Entonces aquí ya puse el primer alfiler. Voy a juntar también los piquetes y vamos a poner otro alfiler de este lado. Así que al coserlo debemos ir estirando un poco el puño para que pueda cuadrar bien con la manga. Y cosemos a un centímetro. Y listo, aquí ya terminé de coser el puño y también lo planché. Ahora vamos a coser la tira que va alrededor del escote. Entonces de un lado la vamos a cerrar por el revés y cerramos así a un centímetro. Y para el otro lado primero he hecho una tirita así pequeñita. La cosí, simplemente la cerré y la volteé. Entonces la vamos a doblar y vamos a poner así como una encima de la otra. Y la vamos a ubicar aquí en el centro de la tira. Aquí la ubicamos bien. Esto es un ojal que estamos haciendo. Así que cuando la tengan ahí le pasan una costura y la debe quedar así en la parte de arriba de la tira. Esto va a servir para el botón que va a llevar la blusa en la parte de atrás. Entonces aquí ya también cerré el otro lado. Así que lo vamos a ubicar en el escote. Antes de coserla voy a buscar el centro de la tira y ahí voy a hacer un piquete. Esto es para que quede mejor cuadrada en el escote y nos quede pareja. Entonces voy a marcar también la mitad del escote de aquí de la parte delantera. Y ahí también voy a hacer un piquete. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a unir los piquetes. Tanto el de la blusa como el de la tira que hemos marcado. Y ahí vamos a poner también un alfiler para que no se nos vaya a correr. Si ustedes lo desean pueden ponerle alfileres alrededor. Pero yo lo voy a dejar así y voy a empezar a coser desde este lado de acá del extremo. Unen bien esta parte que no les vaya a quedar corrida. Y entonces van a ir estirando un poco la tira. Ella les va mostrando cuánto deben estirar. Entonces vamos a coser estirando un poquito a un centímetro. Hasta llegar acá al otro lado. Y listo aquí ya terminé de coser la tira. Así que ahora la vamos a filetear aquí en la orilla. Y también vamos a hacer el ruedo o el dobladillo de la blusa. Recuerden que la costura siempre va hacia la parte de atrás. Así que voy a hacer un dobladillo así doble. Y también lo vamos a planchar. Acá en la parte de arriba en la tira que habíamos cosido ya está fileteada. Así que la vamos a echar hacia el lado de la blusa. Hacia abajo y vamos a pasar una costura por fuera. Para tumbar la costura y que la tira no se vaya a voltear hacia la parte de afuera. Entonces aquí ya terminé de coser. También ya planché la parte del escote. Ahora solo falta coser el botón. En la parte de abajo también ya terminé de hacerle el ruedo. También lo planché. Y para decorar un poco la blusa he comprado estas perlitas. Las venden así como collar. Son cosidas así que voy a ponerlas en algunas partes de la blusa. Y bueno este es el resultado final de la blusa. La verdad es que es una blusa elegante, muy bonita. Yo solo le puse las perlitas en la parte delantera de la blusa y en los puños. Pero ustedes la pueden decorar como ustedes deseen. Así que espero que me hayan podido entender y que les haya gustado este tutorial. Y si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video.